Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Viento delante, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal, agua vital, purifícame, fuego del amor Y pena mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Viento delante, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal, agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Viento delante, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal En el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Viento delante, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor Viento delante, viento delante, llévame al altar, madre tierra, vuelve a mi hogar En el Temazcal, en el Temazcal Viena el Temazcal, a la Viento delante, llévame al altar, navidado, barigame al altar,khaghetti, car kombinado, cicero delante, llévame al algo, quema mi afora Viento delante, llévame al altar, guarda, hincón, des페 villainar, usa mucho interior,날 Bog silence al amor